De 24.273 jóvenes que se sometieron a la prueba de admisión de la Universidad de El Salvador, únicamente 1.098 la aprobaron, es decir, el 5%. Esto confirma nuevamente la necesidad que tenemos de transformar el sistema educativo. Y aquí creo que la tónica no es estarse echando las culpas unos a los otros. De acuerdo a la ministra de Educación, Carla Jananía de Varela, es el reflejo de cuánto la pandemia ha impactado en el aprendizaje de los estudiantes de tercer ciclo y bachillerato. Las pruebas diagnósticas, evaluando mis logros, es lo que yo les acabo de decir. Los alumnos más afectados por la pandemia son los bachilleres, y esto se está confirmando con los resultados de las pruebas para entrar a las universidades. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo este mensaje? ¿Cuál es la alerta? Señores, tenemos que cambiar el sistema educativo, tenemos que transformar el sistema educativo. Por su parte, representantes de bases magisteriales sentaron postura respecto al tema. Lo calificaron como un bajo rendimiento académico, no asociado a los efectos de la pandemia y la nueva modalidad de estudio. A juicio de bases magisteriales, el resultado, con pandemia o sin ella, es el mismísimo de todos los años anteriores. La deficiencia en cuanto a la preparación intelectual de los alumnos y alumnas. ¿Cuál es la base legal? ¿Cuál es la base que tenemos nosotros para hacer esas afirmaciones? Es la prueba que acaba de realizar la Universidad de El Salvador. En otro tema, respondió a la petición del decano y estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador, quienes señalan una negativa del Ministerio de Educación de continuar con el proceso de donación del inmueble, donde antes funcionaba la Escuela Superior de Maestros, ubicada en San Vicente. Aseguran que beneficia a estudiantes de Cabañas, Cuscatlán, San Vicente y La Paz, y que de acuerdo al decano, los alumnos en su mayoría viven en zonas consideradas de extrema pobreza. El 20 de octubre recibimos una nota de la Dirección Nacional de Formación Docente, que lo dirige el licenciado Carlos Rodríguez Rivas, diciéndonos que prácticamente que desalojaramos el inmueble. Para nosotros sería realmente una crisis ya no seguir disponiendo de ese espacio. Son aproximadamente 15 aulas. ¿15 aulas? Sí. ¿Con un total de cuántos estudiantes? De 750 estudiantes. Bueno, lo que nosotros vemos realmente de tomar en serio estas medidas, la actual ministra, pues un retroceso para la educación en nuestra zona paracentral, porque la facultad es el único espacio donde nosotros, como hijos de campesinos, en la mayoría tenemos acceso a la educación superior. Es la única universidad pública en la zona paracentral. Nuestros desafíos son ampliar la formación docente, y para eso necesitamos los espacios que son del ministerio. Sin embargo, nadie les ha dicho que se vayan, nadie los está sacando. Estamos en conversaciones con la universidad para ver cómo encontramos una solución que no afecte ni a uno ni afecte al otro. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!